Los frentes cálidos. Cuando se juntan la masa de aire cálido proveniente del trópico con la masa de aire frío que viene del polo, si el aire cálido penetra la región donde se encontraba el aire frío, se forma lo que llamamos un frente cálido. Cuando llega un frente cálido, primero aparecen nubes altas, como los cirros, como los cirrostratos. Posteriormente, van formándose nubes más densas, altostratos, estratocúmulos, y suele acabar en la formación de nimbostratos, que generan precipitaciones, normalmente débiles, normalmente lloviznas. Tras el paso de la perturbación, tras el paso del frente cálido, el cielo se despeja y aparecen nubes como las que precedieron al frente.